El sábado recibí la información de que los diputados salientes del PLD y de la Fuerza del Pueblo se pusieron de acuerdo con el gobierno para pasar la reforma constitucional antes de la toma de posesión. En la transición. Fíjense que yo le decía que eso es oficioso porque tampoco tiene que ser así. Digo, si pasa. Pero a mí me llamó un colega y me dijo, en estos momentos, hasta nombre de Dios no lo voy a decir porque tengo que tener la... En estos momentos está reunido fulano de tal y fulano de tal para pasar la reforma constitucional antes de la toma de posesión. ¿En este periodo de transición? Vamos a ver. De todas maneras, el PLD inició su proceso de montar su congreso. Un congreso revisor para hacer algunos cambios. Pero en esa reunión de ayer en el Comité Central, que en principio se había propuesto que se iba a reducir la matrícula, no se redujo nada. Se quedó todo igual. Y se quedó Danilo por aclamación después que había dicho que iba a renunciar. Sí, porque ese fue un chongo armado. Pues entonces... Ese fue un espectáculo que armaron ahí. El que mantiene su decisión de que no quiere seguir en el cargo y no va a seguir bajo ninguna circunstancia es Charlie Mariotti, el secretario general. Que Danilo no lo quería, recuerde. Él quería bichar. Para bichar. Lo único que va a pasar es que ahora es que le van a poner el secretario de organización y el secretario general que quiere a Danilo Medina. Eso fue todo un bulto para que todo se quede igual. Mire, y vio el foto que le hicieron a Abel Martínez en esa reunión. Ah, no, yo no la vi. Le hicieron un foto, Freddy. Ese hombre solito sentado en el salón. Nadie quería sentarse al lado de él. No, pero yo no puedo creer eso. Una barbaridad eso. No, pero yo no vi esa imagen. Y entonces le van a expulsar a unos dirigentes del partido. ¿También? Sí, al vocero. Ah, bueno, pero es que ese es el colega. Fernando. Fernando Ramírez, el que jodó. Fernando Ramírez. Bueno, en estos días acusó de traidora a Francisco Javier. Sí, sí. Bueno, la declaración del CISO Viral. Bueno, y debo decirle... Él y la Tora, pero la Tora no es del PLD. No. Pero Fernando Ramírez sí. Sí. Fue hasta candidato a senador por su provincia. Sí, sí, él es un dirigente. Sí, claro. Y además tiene mucho tiempo trabajando ahí en el PLD. Sí, sí, sí. Y fue todo el tiempo el director de comunicaciones de Abel en la alcaldía de Santiago. Sí, de todas maneras, el PLD dice que el Congreso va a durar, en vez de tres meses, va a durar cuatro. Porque todo el mundo dijo que ellos no pueden sancochar un Congreso, que después de ahí no sale nada. No, porque ellos entienden, recuerden que la semana pasada salieron varios, entre ellos Carlos Amarante Barret, el propio Francisco Javier García, Dandino Díaz, que si no me equivoco estuvo en hoy mismo, entre otros de los que son ya de los robles del PLD, indicando que ese Congreso, ellos preferían incluso que se dejara para después, para pasar por un momento de reflexión, para determinar qué fue lo que pasó, que el PLD tuvo tan mal desempeño en el pasado proceso. Don Freddy, el problema es que el que ha llevado eso ahí era de Nomedina. Eso es lo que yo no entiendo, porque era el presidente de ese partido de Nomedina, y el que impuso cada criterio y cada decisión fue de Nomedina. Pero entonces ellos no lo quieren quitar. Van a seguir cayendo. ¿Eh? Hacia ahora mismo. Bueno, porque... Un carro sin freno. Hacia el infierno. Ahí vi que Danilo dijo, se acabó de hacerle una oposición light. Pero él fue el que impuso... ¿La oposición light? La oposición light. La oposición light. Porque, mire, a él le trancaron dos hermanas. Los guardias que andaban con él, se lo trancaron. Y el PLD nunca sacó la cara por esa gente. Porque la gran pregunta... Mire, ¿nunca sacó la cara por esa gente? Él mismo con esa frase se incrimina. Porque... Y ahora fue que él descubrió... Un zorro como él descubrió ahora, después que lo arrollaron... Que estaban haciendo una oposición light. Que estaban haciendo una oposición light. Y ahora fue que se dio cuenta. ¿Eh? ¿Eh? Ahora fue que se dio cuenta. No, no, no. Cuando yo... El negocio es... Mire, para... Yo estoy entrando. Para yo ver que ellos van a cambiar de hacer una oposición light por hacer una oposición dura de verdad. Tiene primero que salir de Danilo, ese partido. Y el que venga a hacer un gabinete de la sombra. Que se reúna toda la semana a responderle lo que está haciendo el gobierno. Ahora, yo creo que usted tiene por ahí las declaraciones que dio Cristina Lizardo. Al final de la asamblea, sí. Vamos a verla y después seguimos. Amigos, amigas de la prensa, tal como expresó el compañero Héctor Olivo, los miembros del Comité Central fueron convocados hoy 9 de junio a las 10 de la mañana, iniciando con la determinación del quórum con 784 miembros del Comité Central, para un 61.2%. En esa reunión, luego del lema del partido, dimos a conocer la agenda propuesta por el Comité Político, para ser sometida a la consideración de los miembros del Comité Central. En esta reunión, se sometió la aprobación del inicio de la fecha del Congreso Ordinario. Y la autorización o delegación a la comisión organizadora para gestionar el nombre del décimo Congreso Ordinario, solicitar al Comité Central la delegación en la comisión organizadora y definir el lema del décimo Congreso Ordinario y solicitar al Comité Central la comisión organizadora para elaborar el reglamento del décimo Congreso Ordinario. Se sometió para el conocimiento y aprobación del Comité Central un cronograma, un cronograma que fue presentado a cada uno de los miembros del Comité Central, el cual fue aprobado. De manera que el Congreso inicia el día 30 de junio, día del maestro, día simbólico para nuestro Partido de Liberación Dominicana, el nacimiento de nuestro NIR desde siempre, el profesor Juan Bosch, el Congreso que tiene apertura el 30 de junio, concluirá en el mes de septiembre y se tratarán durante todo este proceso el siguiente cronograma, o sea, el comité, la fase preparatoria de la apertura del Congreso que será el 30 de junio. La aplicación del diagnóstico de evaluación con un instrumento que nos permitirá asistir a cada una de las provincias en comisión de miembros del Comité Central y el Comité Político para evaluar todos los procesos del PLD desde el 2020 hasta el 2024. También concluimos y fue aprobado que para la fase se van a someter 14 temas para la conformación de las comisiones. La declaración de principio, estatutos, línea organizativa y electoral, formación política, partido, sociedad, tecnología, ética y disciplina, línea política internacional, política de igualdad y equidad de género, juventud, participación e inclusión, gobiernos locales y desarrollo sostenible, comunicación estratégica y TIP, medio ambiente y cambio climático, poder congresual e iniciativas legislativas dominicanos en el exterior y co-desarrollo. Esta agenda de trabajo permitirá que el Partido de la Liberación Dominicana escuche, tenga contacto con cada uno de los organismos del partido y la libertad de someter sugerencias, propuestas de cambio en cada una de las áreas temáticas. De manera que con esta realización de la reunión del Comité Central, el PLD demuestra que es y seguirá siendo un partido sólido y comprometido con los mejores intereses con los mejores intereses de la patria. Un partido que seguirá trabajando para su crecimiento y fortalecimiento en el sentimiento de la gente, porque el PLD es y será en todo este proceso la garantía de la esperanza de todos los dominicanos, de todas las dominicanas. Muchas gracias. Bueno, ahí vimos a Cristina Elizado diciendo todo lo que se acordó. El Congreso comienza el día 30. Bueno, don Freddy, ¿qué le puedo decir? Hay muchos traidores. Hay que votar a los traidores. Pero usted se refiere a lo que dijo Fernando. Fernando dijo. Primero, él le dijo directamente a Francisco Javier, traidor, y dijo que hay otros. Entonces, él lo va a impulsar. Francisco, cualquier partido del país desearía tenerlo. Esa es una estrella de políticos. Pero el más fino, el más fino del PLD es Francisco Javier. Estamos de acuerdo. Yo lo que estoy diciendo es que él fue acusado de traidor. Y entonces, usted está hablando de que lo van a expulsar a Fernando Ramírez. Y eso no está bien, hay que escucharlo. Pero usted eso está anunciado ya, que se va. Ese no llega al Congreso. ¿Se ha que escucharlo, don Freddy? No llega al Congreso. Y los otros, ¿qué es lo que usó? Porque él lo dijo claramente. Porque el PLD lo expulsa de boca. No entra más aquí, como le hicieron a Humberto Salazar. Humberto Salazar. Pero bueno, mire, don Freddy, la verdad es... Un saludo al doctor Salazar. Yo estoy, yo considero que el real culpable del fracaso del proceso electoral, el principal culpable no es Francisco Javier, es Danilo Medina. Por un lado. Y por otro lado, el principal culpable del descalabro del PLD, que en el 16 sacó un 62% y ahora sacó un ridículo 10%. El principal culpable es Danilo Medina. Pero los periodistas lo quieren. Entonces, vamos a ver si es cierto que ahora, como él dijo, ahora sí ellos van a hacer oposición como hay que hacerla. Porque el PLD, mientras estaba recibiendo candela del gobierno, ellos estaban preocupados ahora por la fuerza del pueblo y por Leónel Fernández. Ellos, de estos cuatro años, ellos duraron por lo menos el 75% de ese tiempo, haciéndole oposición a Leónel, en vez de hacer oposición al gobierno. Y con el gobierno, la hay. La hay. No, no, el gobierno dándole tabla. Y ellos nunca abrieron la boca para defender a los dirigentes que están presos. Mire la razón por la que Leónel se constituyó, y se demostró ahora, en el líder de la oposición. Porque Leónel Fernández no perdió su tiempo con el PLD. Era enfrentando al gobierno. Incluso eso obligó al PRM que cambiara su línea de comunicación, de atacar al PLD. Y empezó a atacar de manera particular, no a la fuerza del pueblo, sino a la figura de Leónel Fernández. Pero ellos, mientras tanto, eran Leónel, 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 Teo, y ahora que usted menciona a Leónel, me extrañó ver que Leónel está en Londres. Va a durar cinco meses por ahí. Y entonces, ¿no se va a reunir con Luis? No, no. No, es que parece que Leónel se va a hacer unos estudios. Tengo una información así como media, no muy fidedigna. Bueno, lo que yo vi es que va a participar en un congreso de los países productores de petróleo de la región. Y él va a exponer ahí, pero yo no sé si... Sí, pero parece que le duró un mes. No, por esto, o sea que... Eso es un... Un evento que puede durar dos días también. Una exposición que le preparan aquí, y él se va a decir, duerme ya, da su declaración, duerme de nuevo y arranca para acá. No, yo lo que creo es que... Tengo entendido que él, como tuvo una agenda tan apretada, digamos, en el último año y medio. Entonces, él se va a tomar una especie de descanso, va a ir al médico, se va a tomar una vacación, cosas así. No, pero Leónel es un hombre sano. O sea, eso. Claro que lo es. Se nota en salud. Claro que lo es, pero la gente sana también porque se atiende. A veces lo que el cuerpo necesita es un poquito de descanso. Mire, a propósito de sano, sana es una información que dio el senador Adriano Epahía, de la Ciudad de Nueva York. ¿Qué dijo? Dice que el próximo jueves, día 13, se va a reunir el Senado norteamericano para conocer las propuestas que le ha mandado el presidente Joe Biden de nombrar al señor Juan Carlos Uttiguerri como embajador en la República Dominicana. ¿Uttiguerri? Sí, Juan Carlos Uttiguerri. Esa es la segunda vez que Biden lo propone para el cargo. La otra vez el Senado no lo conoció porque la Casa Blanca lo necesitaba para otro trabajo diplomático en Bahama y no se pudo conocer. Pero esta vez ojalá que haya mejor suerte porque nosotros tenemos largos años sin embajador aquí. Bueno, en estos cuatro años... Ahí está, él es de origen puertorriqueño y es un hombre que maneja muy bien lo que es las negociaciones políticas. Bueno, y además como puertorriqueño, al fin, posiblemente habla español. Sí, habla español muy bien. Conoce la idiosincrasia latinoamericana. Entre Puerto Rico y República Dominicana hay mucha afinidad. Tanto cultural, a ellos les gusta el merengue, a nosotros les gusta la salsa. Sí. A ellos les gusta el béisbol, les gusta el baloncesto, les gusta el bolseo, nosotros también. Este hombre, él es abogado de profesión. Trabajó durante muchos años en uno de los más prestigiosos bufetes de derechos de Estados Unidos y de ahí lo nombraron director de la Cruz Roja norteamericana y luego de una fundación muy importante. Es un hombre influyente en el mundo demócrata del partido de gobierno. Ok, entonces recuerda a Han Hector, que era puertorriqueño también. Sí, sí. Se acopló fácil también a la República Dominicana. Sí, sí. Por lo mismo que le estoy diciendo, conoce el idioma, conoce la cultura. No se le hizo muy difícil acoplarse. No, y ya... Y era muy cercano a la prensa. Ya es necesario que se designe embajador, porque nosotros tenemos ya como seis años sin embajador. Y todos los paisitos chinchorros que hay en la región tienen embajador menos nosotros. No, Freddy, a Han Hector estaba en todas partes y hablaba con todo el mundo. Iba a las entrevistas. Sí. No, y después la señora que estuvo. Exactamente. Ah, bueno, sí, el Brechner. Lo único que esa no hablaba español. Un poquito. Pero era cercana. Sí, era cercana. Pero definitivamente era cercana. Bebía cerveza, bailaba bachata. Le mostró un cariño impresionante a la República Dominicana. Sí, sí, sí. Incluso tengo entendido que ella viene a vacacionar. Sí, 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 sí. Dejó buenos amigos aquí. Y usted sabe que los embajadores cuando... Ella fue diferente a la otra señora que le antecedió. Un pájaro, la otra. No, una señora. Una señora. Una señora. Esa causó mucho resquemor aquí. No, no. Ese es peligroso. Sí, sí. Ese fue un embajador peligroso. Peligroso. Quería trastocar nuestra cultura, nuestras creencias religiosas. ¿Eh? Sí. Y evidentemente que no se iba a poder. Mire, el presidente estuvo hoy temprano en la mesa de seguridad policía, de seguridad ciudadana que se organiza cada lunes en el Palacio de la Policía, tratando de ver si avanza el proyecto de reforma policial. Aprovecho a la policía para felicitarla porque le dio solución rápida al caso del asalto al Banco Popular de la Avenida Luperón. Muchos, muchos actos de delincuencia, don Freddy. Bueno, ocho asaltos en día a día, dices que... Oye, no, 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 no. Esta mañana, caramba, hasta lo pensé, trae la imagen, pero se me pasó. Ojalá los muchachos lo puedan pasar. Esta mañana pasaron un asalto. En Puerto Plata, pues. En Puerto Plata. Sí, yo lo vi. Estos muchachos, unos muchachos que les importaba que le vieran. Y no, no, sin capucha ni nada. Sin capucha ni nada. Mire, me encontré con Archiva. Ajá. Y me dijo, dígale a Mundo que se deje ver allí en la semanal esta tarde. Bueno, yo voy la semana que viene, pues usted sabe que para eso es un permiso. Eso no es así. Yo llegué ahí así. No, pero eso fue lo que me dijo. Dígale que, cuando te hablo con él, que yo voy la semana que viene. Ajá. ¿Usted quiere ir a ir juntos? ¿Usted nunca quiere ir a eso? Es que usted, a mí no me sobra el tiempo, Mundo. Voy a ir la semana que viene. Voy a llamar a Archiva en esta semana. Yo lo he estado llamando en este día y no me ha contestado. A lo mejor ahora, como se reunió con usted, ahora me coge el teléfono. Miren, se nos acabó el tiempo. Bueno, pues nada. Señores, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.